difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy primero de mayo la iglesia católica celebra la fiesta de san jose obrero padre y custodio del señor a quien hoy recordamos como patrono de los trabajadores en virtud que él conoció muy bien el mundo del trabajo fue carpintero y con su sudor procuró el sustento diario a su familia la sagrada familia esta celebración coincide con el día mundial del trabajo la fiesta de san jose obrero fue instituida en 1955 por el venerable papa pio 12 ante un grupo de obreros reunidos en la plaza de san pedro en el vaticano el santo padre pidió en esa oportunidad que el humilde obrero de nazaret además de encarnar delante de dios y de la iglesia la dignidad del obrero manual sea también el próbido guardián de vosotros y de vuestras familias pio 12 quiso también que el custodio de la sagrada familia sea para todos los obreros del mundo especial protector ante dios y escudo para la tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo por su parte san juan pablo segundo en su encíclica dedicada a los trabajadores la labor em exercens destacaba que mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades sino que se realiza a sí mismo como hombre es más en un cierto sentido se hace más hombre con estas palabras el papa peregrino manifestaba la importancia de san josé en la comprensión y santificación del trabajo es decir cuán importante es la figura de san josé en el camino por el que los seres humanos podemos santificarnos y ser felices a través del trabajo concreto que les toque desempeñar posteriormente durante el jubileo de los trabajadores del año 2000 el papa polaco añadía queridos trabajadores empresarios cooperadores agentes financieros y comerciantes unid vuestros brazos vuestra mente y vuestro corazón para contribuir a construir una sociedad que respete al hombre y su trabajo el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene cuanto se realiza al servicio de una justicia mayor de una fraternidad más vasta y de un orden más humano en las relaciones sociales cuenta más que cualquier tipo de progreso en el campo técnico sean josé es modelo e inspiración para todo ser humano que desea asumir el trabajo desde una perspectiva espiritual en ese sentido el trabajo debe ser siempre una actividad auténticamente humana que brinde realización y satisfacción al corazón y no sea solo medio para producir cosas por eso como san josé cada persona que trabaja debe mirar al cielo y trascenderlo puramente material que siendo importante no lo agota todo es dios quien corona todo esfuerzo en búsqueda del bien común y la plenitud san josé obrero y trabajador es poderoso intercesor frente a la injusticia ayuda para que no falte lo necesario y brinda asistencia a quienes están desempleados o en búsqueda de un nuevo trabajo déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo de león me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones